TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Comisión Tercera de la Cámara de Representantes llevó a cabo la audiencia pública de seguimiento a las responsabilidades de cada una de las entidades e instituciones para mejorar la captación, distribución y tratamiento y calidad de agua potable en el municipio de Chiquinquirá. Fuimos a una invitación que nos hizo la Comisión Tercera permanente de la Cámara de Representantes. Por parte del Gobierno Departamental estuvo la Gerencia de Servicios Públicos del Departamento, estuvo la Dirección de Medio Ambiente y, pues, quienes hablan, el Secretario de Salud del Departamento de Boyacá, estuvimos exponiéndole a los senadores, a los representantes, a la comunidad de Chiquinquirá, a los caminantes de Chiquinquirá, al Consejo de Moniquirá, qué se ha hecho desde el Departamento y qué se está haciendo desde el Departamento para mejorar la calidad del agua que toman los chiquinquireños. Fue una reunión bastante extensa, más o menos comenzó a las 4 de la tarde, terminamos pasadas las 10 de la noche, pues, se llegaron a algunas conclusiones muy buenas. Obviamente, como en todo, pues, hay gente que tiene que entender, la gente tiene que entender que un problema de hace muchos años no se puede solucionar en 16 meses de gobierno, que se están haciendo esfuerzos importantísimos por parte del señor Gobernador y de todo su equipo para lograr solucionar este problema. El señor alcalde está muy comprometido. Desde en Pochiquinquirá, pues, hacen, yo siempre lo he dicho, desde en Pochiquinquirá hacen maravillas y hacen milagros potabilizando el agua al río Suárez. No lo digo yo, coincide conmigo la carga y demás organismos. Chiquinquirá no se puede seguir abasteciendo de un río absolutamente contaminado como es el río Suárez. Entonces, se plantearon soluciones a corto, mediano y largo plazo. Desde la Secretaría de Salud puedo decirles que fortalecemos nuestro Laboratorio Departamental de Salud Pública y vamos a continuar haciendo esa vigilancia a los acueductos, no solamente de los 123 municipios, sino a este momento estamos por más de 300 acueductos veredales. La idea es poder llegar a más acueductos veredales y cada vez especializar más al Laboratorio Departamental de Salud Pública para estas pruebas. De la misma manera, se analizó lo concerniente a la regulación hidráulica, recuperación y conservación del ecosistema de la Laguna de Fúquene, que es el principal recurso de captación para los municipios de influencia.